Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma sólo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue una alegría Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagando los pies, ay qué vida te va a oscurar, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión 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 El amor y la pasión